La Contraloría Departamental de Casanare estará realizando el décimo seminario de control fiscal en dos temas muy importantes. Uno, la contratación estatal para entidades con aplicación de ley 80 y leyes y decretos reglamentarios. Y dos, la contratación estatal para entidades con aplicación de regímenes especiales. De igual manera, se estará realizando una capacitación sobre inversión de recursos de estampilla de adulto mayor, además de la contratación estatal en periodos de ley de garantías. Esta capacitación va dirigida a todos los alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, supervisores e interventores, concejales, personeros, veedores y toda la comunidad en general. Entonces, no se les olvide, los espero este 13 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en el Auditorio del Colegio Braulio González en el municipio de Yopal, Casanare. Décimo Seminario de Control Fiscal en Yopal, miércoles 13 de diciembre, Auditorio Colegio Braulio González, a partir de las 7 de la mañana. Mayor información al teléfono 635-7656, extensión 113. ¡Los esperamos!